¿Grabando? Espera, a ver. Ah, sí, allí es. Sí, sí, se lo ve. Ya leí. Sí, señor. Espera, otra vez les... Espera, otra vez me salgo de aquí para volver otra vez a... Listo. Entonces, como les estaba comentando, algunos, cuando estén trabajando con el tema de filtros y no tienen activo este filtro, les aparece en un gris o no lo dejan seleccionar este filtro, entonces primero verifiquen la calidad de esta foto en color o el tipo de modo, entonces no se los olvide ir a imagen, modo, y verificar que estén 8 bits, por favor. Verificar que estén 8 bits, porque si no, no los va a dejar trabajar. Y ahí sí filtro, y ahí sí dice galería de filtros, y ahí sí va a mirar los filtros. Entonces, como les comentaba, pues vamos aquí a la opción de filtros artísticos, y acá ustedes pueden seleccionar el tipo de filtro con el cual pueden trabajar. Ya saben que le pueden disminuir o aumentar control menos o control más. Al lado... Le vamos a quitar esto un momento por acá, lo vamos a colocar por aquí abajo. Al lado... Al lado derecho, también tenemos opciones para aplicarle los filtros, pueden elegir también estos mismos filtros que están acá, son estos mismos que están acá, entonces también los pueden aplicar. Y también dependiendo de cada filtro, va a tener ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, en este de bordes añadidos que he elegido, aquí en bordes añadidos, viene con un parámetro de 2. Por ejemplo, si yo lo corro... Yo lo empiezo a correr, por ejemplo, al 10. Ustedes se dan cuenta cómo aumenta, ¿cierto? Si otra vez vuelvo y lo dejo en 2. Intensidad del borde. Sí, miren lo que va haciendo. ¿Cierto? Tema de posterizar. Y también, si ustedes, por ejemplo, yo cuando apareció el tema de cristal, a ustedes les va a aparecer por aquí un ojito. En este caso, pues, ustedes lo pueden quitarle el ojito y le pueden quitar el ojito de lo que se le está aplicando, ¿no? En este caso, también, si ustedes no se quieren acumular aquí un poco de filtros haciendo pruebas, pues, usted también decide, ah, bueno, cristal. Entonces, usted coge, lo elige y lo va empezando aquí a botar. O sea, lo que hacen es elegirlo, en este caso. Y lo van botando. Entonces, vamos a esperar a otro filtro para ir botándolo poco a poco. Y en este caso, pues, por ahora no lo aplico, sino muestro cómo está la imagen original. Entonces, por ejemplo, cómo se va a ver en este tipo de filtro, por un color, por ejemplo, diluido, o cómo se va a ver, por ejemplo, cuarteado. Entonces, si ustedes quieren normalmente estos filtros, por ejemplo, este filtro, entonces, si yo le quito acá, esta es la imagen original. pero si yo le aplico, si yo le aplico este filtro, pues, se van a dar cuenta la apariencia que le dan, ¿no? Entonces, como quita un poco de información y a la vez queda como una sensación como pictórica, ¿no? Hay algunos filtros, pues, que se van a demorar un poquito, entonces, para que le tengan paciencia. Hay algunos que los va a dejar o no los va a dejar, entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Qué más? Espátula. Entonces, lo mismo, espátula. Entonces, tamaño del trazo, entonces, ustedes van a ver aquí cómo se ve. Lo mismo a este, si lo disminuye. Por ejemplo, cómo saber en forma de esponja. Entonces, si yo lo aumento acá, si alcanzan a ver esos detalles que aquí le alcanza a agregar a la imagen. Entonces, si no lo quiero colocar, pues, lo que hago es apagar aquí el ojito. Cómo saber estilo fresco. Activo aquí otra vez. Ojito. Y lo mismo, tamaño del pincel. Puedo aumentarle el valor. Cómo lo puedo disminuir. No se preocupen por si se demora a hacer los cambios, pues, es que se demora, se demora a hacer los cambios. En el caso mío, mi computadora ya tiene tantas cosas que he estado liberándole, liberándole espacio. Entonces, se demora un poquito. Estoy en ese proceso de estar liberando y liberando espacio. En el caso de ustedes, que pronto no tienen mayor cosa, pues, no van a tener ningún problema en eso. Entonces, por ejemplo, otra lápiz de color. Cómo se va a ver con lápiz de color. Entonces, si yo le aumento aquí el... Si yo le aumento acá, expresión de trazo, el brillo del papel. Vuelvo y aplico aquí en el ojito, por ejemplo, cómo se va a ver en manchas. Entonces, vuelvo y acá. Entonces, longitud del trazo, área. Entonces, estos, estos en cierta manera, pues, son unos filtros, como el mismo nombre lo dice, pues, artísticos, pues, que le cambia la parte estética y expresiva de la imagen, ¿no? Que película granulada, ¿cierto? Cómo se va a ver en pincel seco. Que cómo se va a ver con la opción de, por ejemplo, de pinceladas. Que cómo se va a ver con la opción de, pintar debajo. Sí, aquí aparecen otros parámetros. Entonces, que el tamaño del pincel. Cobertura, textura, que escala, que relieve. Plastificado. Entonces, por ejemplo, mire cómo se ve con plastificado. Y aquí, por ejemplo, usted le puede dar intensidad al tema del plastificado. Sí. Más intensidad o le puede, le puede disminuir. Como ahí le puede aumentar. Tema del detalle. Entonces, cómo le va a dejar el tema del detalle. Usted se da cuenta que se ve más, más contrastado y, o también tema de suavizado. o se lo subo totalmente. Entonces, para que se den cuenta acá. Qué más resplandor de neón. Entonces, mire lo que hace con el tema resplandor de neón. Y acá, pues, como también me da la opción de color de, qué color puedo escoger para el tema resplandor de neón. Entonces, voy aquí con esta escala, pues, selecciono, pero elijo de acá. Más o menos también cambiar y cuál va a ser en este caso. Pero en este caso, pues, como es verde, no se ve mucho. La idea es escoger un color como un azul, puede ser un rojo o la gama de los magenta, pues, para ver en cierta manera el cambio. Entonces, trazos. Trazos de, trazos también. Bueno, qué más, bosquejar. Entonces, en el caso de bosquejar, también me da estas opciones. En este caso, si la imagen era positiva y negativa, sí me las deja acá. Pero en este caso, como la imagen es en color, pues, él lo va a traducir en bajo relieve y es como si me lo dejara una sola tinta a un solo tono, ¿no? Por ejemplo, bordes rasgados. Entonces, mire cómo me la deja. Entonces, cómo vamos a ver, por ejemplo, en carboncillo, carayón, cómo vamos a ver en croma, cómo vamos a ver en escayola. O sea, esto, en cierta manera, es algo muy, muy parecido en algunas funciones que tienen sus celulares, que tienen filtros. Pues, en este caso, tiene más y también tiene las opciones de aquí de controlarlo, ¿no? Controlar el tamaño, controlar el contraste. Claro, los celulares también tienen esas opciones. Pero en este caso, pues, hay más. Entonces, por ejemplo, este estilo, mire, así es la foto original y así es la foto de tampón. Entonces, por ejemplo, como si le quitara un poco de detalle si lo quisiera también volver como algo naturaleza de cómic. y también hay otros temas de distorsión, o sea, eso hay una cantidad acá de, por ejemplo, con el que empezó, que era el de cristal. Entonces, mire cómo se ve el cristal. De aquí, pues, usted tiene el tema de la distorsión. ¿Cómo se va a ver? En este caso, yo estoy seleccionando yo estoy seleccionando toda la imagen. Estoy seleccionando toda la imagen. Pero yo también puedo hacer, puedo hacerlo, puedo hacer, puedo hacer lo siguiente. Yo le digo, es que yo no quiero aplicarle, yo no quiero aplicarle todo el filtro, todo el filtro a toda la imagen, sino yo puedo decirle, bueno, yo voy a hacer una selección y si yo hago una selección, ustedes ya saben, bueno, mire, yo les voy a hacer una selección aquí rápida, ¿sí? Hago una selección rápida y si, por ejemplo, ah, bueno, no quiero hacer esta selección así de esa manera con la herramienta de, de la siloplaso poligonal, sino, ah, bueno, voy a hacer una selección con esta herramienta de marco elíptico y con marco elíptico pues hago aquí una selección y mientras esté ahí seleccionada la puedo mover y la acomodo ahí, ¿cierto? Y otra vez puedo ir a elegir mis filtros y en mis filtros, entonces, por ejemplo, galería de filtros y en este caso aquí yo les muestro en este caso solo me va a afectar ese pedacito entonces, para que también se den cuenta que ustedes pueden afectar entonces, mire cómo está aquí la parte original entonces, cómo va a ser con ondas marinas cómo se va a ver con el resplandor difuso entonces, como para mostrarles entonces, aquí le digo control control D con el fin de seleccionar y otra vez me voy aquí a los filtros con el fin de de que miren todas estas todas estas opciones espero los quito un momento acá entonces, esto es como para darle una en cierta manera una textura una expresión ¿no? para cambiarle entonces hay muchas muchos filtros que ustedes pueden trabajar ¿no? tema de texturas cómo se ve con las texturas cómo se ve granulado cómo se ve con el tema de de grietas cómo se ve con el tema de retazos texturas forma de vidriera bordes acentuados contornos tema de salpicaduras sombreado sumir trazos angulares trazos oscuros etcétera 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 entonces esto es de cierta manera pues como los filtros estándar que tiene normalmente una cámara fotográfica que puede venir en su celular en este caso pues son los filtros artísticos esto es como para que lo tengan ustedes ahí en cuenta bueno ya después ustedes se van a poner a cacharrear de tal manera con el fin de que prueben cuál es el mejor filtro o qué filtros o con qué dos o tres filtros pueden ustedes trabajar como para hacer que la imagen pues tenga otra otra apariencia ¿no? entonces para que lo tengan ahí en cuenta en este caso ustedes dicen si si lo si le dejan si lo aplican o no lo aplican pues en este caso pues uno lo puede aplicar y ya pues uno ya si decide si se lo quita cuando está aquí en la parte de historia que ustedes saben que aquí en la parte de historia pues ustedes lo pueden quitar entonces esto es como para mostrarles a ustedes qué se puede hacer con este tema de los de los de los filtros de estos filtros que son muy 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 básicos bueno qué más qué más filtros en este caso pues voy a quitar un momento este de galería de filtros aquí en con mi panel de historia y entre los tantos filtros bueno voy a mostrarles algunos filtros para aplicarlos con este con estas a ver están llegando por aquí bueno qué más filtros en esto hay unos filtros que uno usa uno usa mucho hay otros hay otros filtros pues que uno no los va uno no los va a utilizar otra cosa no todos los por ejemplo hay algunos filtros que se pueden trabajar otros se dejan activar entonces para que los los tenga ustedes presentes entonces por ejemplo aquí dice 3D generar mapa de releve o generar mapa normal aquí dice las funciones de 3D exigen que la opción usar profesor gráfico esté activada en las preferencias de rendimiento su tarjeta de video debe cumplir los requisitos mínimos quizá debe comprobar el correcto funcionamiento el controlador que yo no sé qué más cuestiones entonces a veces eso sí depende como usted uno como lo tenga configurado pero me va a dejar trabajar entonces por ejemplo en el caso de bueno desenfocarlo vamos a ver para la chica el caso de distorsionar ahorita vamos a mirar este delicuar todavía no se me no se me adelanten distorsionar por ejemplo tenemos coordenadas desplazar distorsionar encoger estilizar molinete onda rizo zig zag por ejemplo si yo le digo a este onda o sea a ver que en este caso de onda mire lo que me lo que aquí me hace una pequeña previsualización en cierta manera aleatoria tengo un número de en cierta manera generadores como aparece ahí y dependiendo como vaya aumentando pues él va cogiendo esa imagen y va aplicando haciendo esas esas ondas entonces por ejemplo a veces puede coger uno una imagen de agua y esa imagen de agua pues le puede uno aplicar esas ondas y tiene aquí algunos parámetros como tema de longitud usted puede ir cambiando poco a poco si esto es con el fin de distorsionar de distorsionar un poco la imagen entonces por ejemplo aquí le digo cancelar qué más dice por acá onda tiene rizo por ejemplo este de esferizar en el caso de esferizar él me va a coger él me va a coger una parte en este caso voy a disminuirla aquí un poquito a ver entonces si ustedes se dan cuenta acá él acá me hace como la la previsualización de cómo se me vería esferizado o si lo hago al contrario entonces aquí tengo modo normal horizontal vertical entonces por ejemplo acá si yo le subo todo lo que se pueda y aquí le digo ok entonces él me va a hacer o me va a aplicar ese ese filtro entonces ya se saben que cuando ustedes están aquí en historia lo que hacen es ir seleccionarlo y y lo botan si considera que eso no no le contribuye a su imagen entonces todos estos se tienen eh es o sea son en cierta manera pues son muy fáciles de manejar entonces mire coordenadas polares entonces aquí yo le digo como yo le puedo decir eh control menos desde el computador o como yo le puedo decir acá más o como yo le presiono acá y le digo le digo menos entonces ustedes se dan cuenta que es lo que lo que realmente hace ¿no? otro polar rectangular bueno etcétera etcétera entonces para algunas cuestiones sirve para otras no es que quede muy bien por ahí eh entonces por ejemplo tipo estos estos filtros ¿qué más? está estilizar enfocar en el caso de enfocar no es que enfoque sino como que le da un poco más de nitidez entonces esta esta imagen pues ya está enfocada pero si yo le digo enfocar o le digo máscara de enfoque por ejemplo en este caso le voy a decir eh enfocar me lo enfoca con unos parámetros que ya están ahí listos y él asume y enfoca pero no es que realmente enfoca o sea si es una imagen que está muy desenfocada y usted la tomaron muy mal corrida pues no le va no le va no le va a arreglar la foto como tal se la va se la va a contrastar un poquito si yo le digo máscara de enfoque aquí eh dependiendo en este caso yo puedo mire mire los parámetros que tiene esta cantidad 180 quiere decir que yo le puedo subir el parámetro pero cuando le voy subiendo el parámetro eh me va a empezar a producir bueno se va a volver un poco más contrastada pero también en algunos puntos me va a empezar a crear eh ruido ¿cierto? entonces para que lo tengan lo tengan ustedes cuando ustedes miren la la imagen detenidamente entonces para que esté pendiente pero esto es una manera como darle un poco más de nitidez eh y aquí pues tener mucho cuidado con el tema del umbral porque a veces si ustedes bueno aquí en este caso lo bajan y aquí entonces si usted da cuenta pues le dar un poquito más de contraste el tema del radio entonces mire lo que lo que hacen entonces esto es también de ojímetro tampoco no es de de abusar mucho con la con la herramienta entonces lo mismo otra vez si considero que no no me sirve nada pues eh lo quito ¿qué más tengo acá? mmm bueno estilizar eh desenfoque interpretar interpretar por ejemplo el tema del el destello entonces esto de pronto ustedes lo pueden ustedes eh trabajar entonces dentro de destello aquí les va a aparecer a ustedes si ustedes se dan cuenta un más y con ese ese más se dan cuenta que aquí yo estoy moviendo un destello entonces a veces cuando uno toma alguna foto con hartos hartos sol ya se sucede que queda un flare o un destello entonces aquí ustedes pueden mirar este como dependiendo el tipo de foto ustedes le pueden agregar algunos algunos destellos aquí está el 100% y si ustedes se dan cuenta aquí le pueden aumentar ¿cierto? y aquí por ejemplo el tipo de como se puede ver el tipo de lente es uno 50-100 vamos a ver con uno de 35 105 o un objetivo fijo de de película ¿cierto? entonces por ejemplo este 50 entonces no sé que le da le se tomó la foto y por ahí queda un pequeño pequeño flare o lo acerco por aquí y por aquí como que le empezó a pegar un pequeño destello por ejemplo ¿no? entonces aquí el destello o imágenes que tienen demasiado sol y uno quiere agregarle un destello entonces lo puede lo puede hacer también de esta de esta manera a ver ¿qué otro de aquí? fibras nubes nubes de diferencia bueno no bueno ruido bueno es un tema de bueno listo esto es como para mostrarles que hay una serie de hay una serie acá por hay una serie acá de efectos muy muy interesantes para aplicarlos ahora vamos a ir a la imagen de la por ejemplo de la de la modelo en el caso de la modelo vamos a mirar esta chica y en este caso vamos a ir a a filtro y en filtro vamos a escoger este que dice acá licuar aquí dice licuar transmite la aceleración del hardware para mejorar el rendimiento quizá desee comprobar las preferencias de rendimiento me dice que usar procesador gráfico está activado bueno y usted tiene que dejármelo abrir y ahí aparece bueno todos ya están aquí en esta ventana de de licuar sí señor bueno listo bien entonces por ejemplo aquí en la chica pues aquí en la parte en la parte de la parte derecha tenemos unas herramientas cuando ustedes abren se dan cuenta que hay un tamaño que tiene si se puede decir nuestro nuestro pincel este tamaño de pincel ustedes se dan cuenta aquí lo puedo afectar aquí en tamaño como lo puedo aumentar ya es demasiado miren no se alcanza a ver lo puedo disminuir ya es un poco manejable tema de presión tema de densidad tema de presión este se quedó ya aquí quieto frecuencia sí entonces por ejemplo herramienta de formar por ejemplo hacia adelante tengo herramienta de reconstruir herramienta de suavizar tengo herramienta de molinete desinflar inflar y bueno hay otras ahí que hay más más herramientas pero por ejemplo esta que dice herramienta de formar hacia adelante si yo la selecciono le puedo decir ah bueno entonces vamos a ver pues esta chica no necesita mayor cosa pero no nos falta usted sabe que en el tema de la estética ah bueno es que le va a meter más más cinturita de la cinturita que tiene y antes le va le va a meter más cinturita ¿no? entonces miren y si si el tamaño es un poco más grande es lo que me va a arrastrar es más zona y si usted se dan cuenta miren lo que me va a hacer me va a arrastrar más como le puedo hacer esto aquí estoy exagerando pero es para que vean entonces en este caso miren lo que estoy haciendo que a veces sucede en el caso de las chicas ah es que ahí se me está viendo las piernitas muy delgaditas ¿no? entonces ah que bueno que se las vamos a estirar un poquito ¿cierto? poco a poco como para darle aquí músculo tiene fémur o cuando dicen no denle como más volumen que se vea eso como más gordito entonces obtienen acá o herramienta de desinflar o herramienta de inflar y en el caso de inflar entonces si yo elijo aquí inflar necesito en este caso si voy a empezar a inflar esto necesito aumentarle un poquito el tamaño bueno demasiado pues por ejemplo digamos que acá de pronto aquí no se alcanza a ver pero por ejemplo si yo voy acá por ejemplo acá que a veces las manos en la parte de en las manos en el parte de los brazos pues sabes ah que es que se ve muy delgada que quiero que me que se vean más o quiero que se vean menos entonces usted también puede hacer el contrario es desinfla ¿cierto? ¿cierto? entonces también puede hacer el contrario bueno entonces aquí hay en cierta manera pues está esta herramienta que se utiliza mucho para el tema de de mejorar en cierta manera pues por ejemplo aquí tamaño le voy a dar un poquito de densidad y y frecuencia con el fin de que ustedes vean que pasa cuando yo le aumento un poco de densidad entonces por aquí le arreglo un poco este es un filtro pues que si ya se necesita memoria entonces cuando se esté trabajando depende de lo que ustedes hagan pues se va a demorar un poco en hacer los cambios entonces por ejemplo aquí ustedes ven abajo la opción de ok o también tienen una opción en la cual pueden por ejemplo aquí tiene herramienta de reconstruir o está la herramienta de de suavizar entonces aquí también tiene varias varias opciones para para trabajar y ya dependiendo de lo que ustedes quieran pues ya deciden si está bien y si no no de pronto la embarraron por ahí en algún cambio en alguna cuestión usted dice ah bueno voy a restaurarla toda porque la dañé me puse a hacerle muchas cosas entonces otra vez vuelve y usted empieza aquí a trabajar esta herramienta de que dice acá de restaurar todo esta vez abajo entonces usted con el mouse con el clic izquierdo lo que hace es si lo que hace es mire bajar y aquí dice restaurar todo cuando le ha hecho todos los cambios es que se da cuenta que que puede hacer que pueda hacer esos 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 cambios entonces como para que lo tengan presente que esa herramienta se me va a activar cuando yo le he hecho algunos cambios listo ya cuando ustedes consideren que que eso es lo ideal en la en la en la imagen pues ahí lo hace aquí también hay unas cuestiones que también es es muy natural el tema del del modelo y es el tema empezar a arreglar aquí el rostro y empezar a subir o bajar las cejas los ojos entonces normalmente está con esta herramienta acá de de formar hacia adelante y y dependiendo del parámetro que se que se tenga por ejemplo yo le voy a disminuir un poco pero ustedes por ejemplo miren ah es que necesito que me que me suba un poquito acá los los ojos o que se me vean o tratar de que los ojos no sé se vean un poquito un pelín un poquito más más grandes no sé tenía la nariz muy torcida y entonces usted con esto puede empezar a mirar a ver cómo 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 enderezarla o cómo afectar ciertos rasgos de la de la nariz o ciertos rasgos de la boca sí esto pues sin necesidad de 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 exagerar no entonces esto es normalmente es el retoque de photoshop que normalmente en una época pues tocaba o me tocaba hacer en photoshop pero que teniendo con mucho cuidado no sin necesidad de falsear tanto porque ya no no se ve una una foto creíble ya cuando usted considera que está bien ahí sí le dice usted ok y ahí se va a demorar un poquito normalmente se demora o lo hace rap bueno en este caso pues no le quiero aplicar nada de licuar y lo que hago es ir acá y otra vez quitar el cambio bueno no se les olvide que siempre ustedes cuando estén trabajando con una imagen pues aquí se me se me olvidó pero siempre sáquenle una copia que ya saben que usted lo hacen con control control j y con control j ahí si ustedes pueden seguir trabajando entendieron lo de licuar entonces ya ya me imagino a muchos de ustedes van a escoger algunas de sus fotos y las van a arreglar si entendieron lo de licuar si señor bueno también tenemos una herramienta acá que es con el con con el tema de hacer selección y con el tema pues esta es una imagen que no es que tenga mayor mucha mucha calidad que digamos pero esto es con el fin de mostrarles que había otra había otra cuestión que se hacía pero para tema también publicitario y en el tema publicitario tema para tema de vender tema de las pieles y dentro de las pieles pues tocaba desenfocarlas habían a veces se toma la foto y dependiendo de la cámara pues va a registrar toda la porosidad pues a veces se hace bien el maquillaje pero por más que se hace bien el maquillaje pues quedan a veces poritos cositas por ahí en la piel entonces a veces tocaba entrar a un proceso de empezar a desenfocar pero bueno por ejemplo aquí esta imagen que yo bajé pues tiene derechos de autor y tiene por ahí algunas marcas o marcas marcas de agua y dentro de esas marcas de agua pues hay distintas maneras para quitarla como está esta herramienta les muestro aquí rápido como está esta herramienta que se llama tampón de clonar y en tampón de clonar esta herramienta pues también tiene aquí el tamaño ¿sí? entonces también tiene aquí un tamaño y aquí esta herramienta pues funciona más que todo cada vez que la coloca aquí cerca y presiona AL usted pica y copia la zona ¿cierto? y entonces usted puede empezar aquí en cierta manera pues empezar aquí a afectarlas pero voy a aumentar un poquito por acá aquí normalmente la opacidad viene a normalmente viene de 100 y normalmente viene el flujo también 100 entonces entonces dependiendo de de las especificaciones pues usted decide aquí qué zona va a copiar y qué zona va a empezar aquí a afectar si usted se da cuenta pues está muy grande está muy grande el pincel entonces es tampón de clonar yo le sí entonces quito este de acá le digo sí y voy a quitar este tampón de clonar y voy a disminuirle un poquito el tamaño le voy a disminuir todavía un poquito más el tamaño entonces si ustedes se dan cuenta acá entonces yo sí le digo aquí al y el copia entonces esto es como una herramienta para empezar como por ejemplo a quitar ciertos ciertos detalles de algunas cuestiones que por ahí también es importante que cuando usted coja esta herramienta de clonar pues escoja un pincel difuso porque usted coge uno duro y los duros me va a dejar si yo copio acá esta zona entonces me va a dejar unas marcas que usted ve acá alcanza a ver acá entonces lo ideal es que esto es de mucha paciencia por ejemplo en este caso para poder empezar a quitar esos detalles entonces tamaño dureza si trato de dejarle la dureza más bajita con el fin de no copiar tanto detalle pero entonces yo lo que hago es acercarme a la zona a la zona que está por ahí lo que hago es tratar de copiar ¿sí? con el fin de que no y si veo que la opacidad es demasiado entonces tengo que quitar la opacidad le voy a quitar flujo porque no me está quedando bien entonces vuelvo y otra vez copio aquí esta zona ¿sí? copio y voy estoy tratando así de 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 quitar esto poco a poco entonces así pues esto es un y se puede decir un trabajo así arduo esto no es así tan tan sencillo de paciencia de estar de estar quitándolo poco a poco ¿sí? entonces por ejemplo en este pedazo que estoy haciendo acá pues esto es de mucha paciencia pues de ir quitando esto hay varias pues también hay varias 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 herramientas que también se pueden utilizar para trabajar eso mismo que estoy haciendo acá y a ver que dice por aquí entonces por ejemplo también herramienta de parche normalmente pues esta imagen no es que tenga si ya le habrán quitado una normalmente la herramienta de parche cuando tiene algunos unos granos en la piel a ver no le veo así granos no le veo granos así muy fuerte pero normalmente uno lo que hace es como seleccionar una zona y lo que hace es uno como mirar y copiar la zona como para quitar algo entonces si yo hago acá si yo hago esto entonces yo por ejemplo como si estuviera yo quitando como si la parte de la cadena fuera un grano entonces yo lo que hago es estirar para tratar de quitarle los los granos o las diferentes manchas que tiene la piel o para mostrarles un ejemplo un ejemplo acá entonces cuando tiene muchos granos pues uno utiliza esta herramienta de lo que es del 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 parche entonces aquí le digo otra vez control control D y por ejemplo en ese caso pero bueno por aquí en este caso pues la chica no es que tenga así mayores ya le habrán hecho algún algún un retoque como tal entonces como yo les estaba comentando pues uno primero hace todo todo el proceso de aquí de arreglar si tiene manchas entonces lo hace con clonar o con la herramienta de parche entonces uno primero arregla toda esta parte entonces arregla esto porque normalmente uno trabaja algunas fotos publicitarias para los anuncios y uno pues necesita arreglar las fotos uno no puede dejar esas fotos así entonces ustedes saben que el tema de publicidad se falsea muchas cosas o como hay otras fotos que bueno se deja tal a la persona como es pero hay que hacerle un retoque no se puede mostrar tal como salió la foto de la cámara que hay cosas que arreglar otra cuestión por ejemplo a esta chica ya le hicieron un tratamiento de retoque y el retoque lo que hicieron fue suavizarle suavizarle la piel pero en este caso con el fin de mostrarles yo les voy a mostrar lo siguiente y es que yo puedo afectar y desenfocar toda esta zona solo la zona de la cara y al desenfocar esta zona de la cara pues solo voy a afectar esto pero bueno voy a voy a voy a voy a hacer una una cuestióncita aquí para mostrarles un poquito aquí el tema de clonar y le voy a disminuir un poquito acá una zona que no es que se me vea muy bien entonces por ejemplo aquí toda esta zona que esto es como de mucha paciencia así uno va arreglando poco a poco entonces como para que no se vea tan entonces por ejemplo si no veo entonces le voy subiendo un poquito la opacidad como para ir quitando esto poco a poco entonces normalmente yo lo que hago es me pongo la zona copio la zona con AL y pico con el clic izquierdo y después lo que hago es como repartirla me coloco atrás en la zona presiono AL pico con el clic izquierdo para copiar la zona y aquí como que uno va copiando poco a poco en este caso pues yo uno lo lo va haciendo así poco poco un poco rápido pues uno va copiando todo eso entonces es como de mucha mucha paciencia en esto esto también la técnica de copiar de clonar también es también se hace cuando uno le está quitando ya muchos vellos y cosas de eso bueno entonces lo que les iba a mostrar es que yo hago una selección y hago una selección con la herramienta de lazo poligonal entonces puedo hacer aquí una selección la voy a hacer rápido hago una selección rápido como en este caso pues puedo dejar las orejas por fuera entonces algunos habrán visto algunas imágenes que tendrán la la las las chicas bueno aquí yo me va le voy a dar suprimir vuelvo yo otra vez hago aquí la la selección pues aquí yo la estoy haciendo rápido ¿no? entonces aquí voy entonces voy aquí seleccionando poco a poco voy haciendo aquí la selección voy haciendo aquí la selección y llego un momento en la cual aquí cierro ¿cierto? digamos ahí cierro les voy a mostrar lo siguiente y ahorita les muestro el tema también aquí de los de los ojos o de una vez les muestro aquí el tema de los ojos entonces por ejemplo me ubico acá y le voy a decir como tengo la selección y aquí me aparece más pero le voy a aumentar un poquito entonces voy a con chip voy a presionar chip y voy a hacer una como la reserva voy a seleccionar aquí el ojo esto con el fin de para que se den cuenta que es lo que voy a hacer selecciono aquí el ojo ¿listo? aquí puedo decirle a ver otra vez entonces aquí estoy haciendo a ver ¿dónde está? a ver es importante a ver es importante que tiene que quedarme la la selección a ver a ver epa entonces si no es con este a ver déjeme mirar a ver que está bueno no veo nada raro entonces profe para tenerla seleccionada las dos toca con Alf si y eso es lo que me estoy dando cuenta sino que esta me está como molestando pero miramos a ver aquí como que me está me está que como 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 molestando a echar a ver bueno bueno listo entonces en este caso aquí como ya no es con con chip sino lo vamos a hacer entonces aquí con epa con al y vamos a hacer acá la hacemos la selección y ya listo ahí me quedo entonces si no es con chip lo hacemos con con al muy bien ahora que se hace en esta parte entonces vamos a ir en este caso vamos a ir a filtro ahorita vamos a mirar la selección si la invertimos primero vamos a mirar aquí en filtro y en filtro tenemos la opción de desenfocar y en desenfocar tenemos una opción que normalmente se trabaja y es la de desenfoque gaussiano y si ustedes se dan cuenta pues en este caso bueno no me tocó invertirla y en este caso cuando ustedes ven ustedes de pronto habrán visto que cuando ven algunas pieles y ven algunas algunas pieles que que parecen así como de de muñequita como una manera rápida de quitar las imperfecciones que tiene la piel entonces lo lo que hacen es esto hacer esa selección y aplicarle un desenfoque gaussiano pues en este caso ya es demasiado entonces esto es con el fin de mostrarles más o menos cómo se hace en este caso pues yo también tendría que hacer ese mismo AL pues también tendría que hacerle lo mismo con las con el caso de las de las cejas y también con el caso de la boca y a lo demás si aplicarle ese filtro de desenfoque que ustedes en muchas revistas pues van a ver que les aparece la piel como de muñeca entonces como para que ustedes lo tengan ahí claro listo entonces en este ya en este lado le digo cancelar y lo dejo así de esa manera entonces en este caso pues yo le digo control D para de seleccionar todo esto de los filtros pues ahí hay muchos muchos filtros también filtros también muy muy interesantes con el fin de de trabajar sus sus imágenes otra cosita que también yo quería mostrarles y es que dependiendo de la de la foto con el fin de ahorrar ciertas cuestiones a ver pero eso no funciona no funciona en todo voy a traer voy a traer otra imagen pero como yo les digo no no funciona en todo entonces por ejemplo yo voy a ir aquí archivo y en archivo voy a traer a ver a ver qué imagen traigo a ver a ver qué imagen tengo por acá esto con el fin de quitarle quitar algo pero de tal manera la que no tenga a ver bueno vamos a mirar a ver aquí qué más dice acá 2019 bueno digamos por acá y a ver qué imagen puede ser una de estas a ver cuál sería esto qué es bueno digamos que vamos a escoger no la me a ver bueno digamos que esta imagen un ejemplo entonces pueden haber algunos bueno algunos detallitos pues minúsculos que pueden aparecer por ahí por ahí en la foto que les pueda cositas que pronto pueden aparecer por ahí manchas o quedó un libro o quedó una maleta pero funciona esto que voy a hacer cuando esto está rodeado de un fondo pero si esto detrás de esto hay varias texturas pues no va a funcionar muy bien o sea el tema de quitar esto yo puedo quitar esto con la con la herramienta aquí mire también de con la herramienta aquí del parche o sea al seleccionarla y lo que hago es aquí correrla para copiar la misma textura como puedo ir aquí también hacer lo mismo con la herramienta de parche entonces lo que hago es aquí seleccionarla vuelvo y otra vez la selecciono acá ¿cierto? y lo que hago es estirar para algún lado para donde es que voy a copiar y quitar esa textura como también alguna cuando a veces son elementos muy también muy complejos pues también o sea lo puedo hacer de esa manera o también lo puedo hacer seleccionando haciendo también una selección y pues necesitaría de pronto hacer mucho retoque o como la puede quitar totalmente yo hago aquí una selección y al hacer la selección pues puedo ir a la opción que dice edición y puedo ir a una opción que dice rellenar y en rellenar hay una opción que dice aquí contenido lo dejo según el contenido modo normal y opacidad 100 entonces también le puedo decir ok y esto me va a funcionar pero cuando no hay muchos elementos por ahí o sea me puede quitar cosas indeseables que no quiero que salgan entonces me puede también ayudar a veces si yo quiero o sea tampoco yo puedo hacer ah esto es que voy a quitar a la persona pues no no me va no me va a funcionar pues va él lo que va a hacer es copiar todo lo que hay ahí alrededor pero si yo quiero quitar a esta persona pues puedo empezar por ese lado pero ya me tocaría empezar a retocar porque esto no me va esto no me va a solucionar totalmente y quitarla a la persona van a quedar algunas texturas de algunas cosas por ejemplo mire lo que lo que me hizo lo que me hizo aquí la herramienta le digo aquí control control D pero entonces empiezo a mirar detalladamente con el fin de empezar a arreglar de pronto que me quedo por aquí por ejemplo aquí más de pronto si ustedes ven de lejos y si usted no es muy detallista pues va a pasar desapercibido la persona se desapareció pero una persona que se ponga a mirar pues dirá bueno por aquí como que hay algo raro otra persona que no sé de pronto no miró y no se dio cuenta pues ya listo ahí no había nada entonces ahí por ejemplo le quitó le quitó esa persona que por ahí por ahí pasaba y se desapareció con el fin de pronto hay algunas cosas que salen bien ahí salió bien el ejercicio pero hay veces en que no sale bien y toca y toca empezar a retocar y retocar para quitar esos personajes que aparecen por ahí bueno bueno esto es como un resumen así del tema de los de los filtros con el fin de que ustedes lo vieran verticales pero cuando ustedes van a empezar a componer piense que muchos de los hay algunos formatos que van a trabajar por ejemplo en web o algunos banner entonces que a veces ustedes necesitan ciertas medidas específicas eso quiere decir que llega un momento que ustedes van a empezar a componer entonces hay un momento que ustedes van a necesitar crear nuevos nuevos formatos en el caso a ustedes les toca ir aquí archivo y ustedes crean un nuevo formato y en ese nuevo nuevo formato pues normalmente como les comentaba pues uno en este caso yo puedo trabajar para impresión o o puedo también empezar a decir bueno para tema de web yo puedo empezar a ver que que formato me puede servir pues también dependiendo lo que yo vaya a necesitar y en este caso pues en este caso uno lo cuadra en el tema de píxeles y en el caso de píxeles entonces por ejemplo aquí tengo este formato de 1366 por 768 de altura y lo dejo horizontal a una resolución de 72 y en este caso lo puedo dejar también en color RGB entonces usted una vez puede empezar a trabajar sobre esto o puede hacer lo mismo o puede empezar con un formato de impresión para después usted con dejarlo con por ejemplo en este caso yo lo dejo píxeles y en este caso yo le dejo por ejemplo 1080 pero yo lo yo lo voy a dejar en este caso yo pensaría dejar más tema resolución de 72 color RGB en tema de píxeles en el caso sería altura 1080 y en el caso de anchura podría ser 720 un ejemplo en casos si yo si estoy pensando de una vez trabajar mi publicidad para algún canal en especial o para mi página entonces normalmente hay muchos formatos que ya son horizontales o estoy pensando que la pieza que voy a empezar a trabajar el montaje que tenga que ver con mi producto va a ir para el banner de Face o va a ir para un banner de alguna red social entonces uno pues también tiene la opción de empezar a trabajar sobre ese documento en este caso resolución de 72 color RGB aquí aparece blanco pues en este caso usted dice si lo trabaja transparente lo deja una imagen de 8 bit en este caso si que sea horizontal pixeles aquí le puede colocar el título y acá pues usted le va a decir que crear con el fin de usted empezar a trabajar en la pieza futura en la que usted va a trabajar entonces normalmente ya a usted les mostré algunos ejemplos de branding y muchos ejemplos de branding en las páginas web pues los formatos son horizontales tienen ciertas medidas después vamos a hablar de algunas medidas de nuestras redes nuestras redes sociales bueno esto es gracias gracias